Una caída que no se rebota Un suspiro que te cierra Silencios fríos atacan tu ser Ya no da más Alguna vez buen Una partida siempre anida Algo nuevo por crecer El santo no olvida Penas del alma Y una canción Escrita jamás Nunca vi Esta vez Tu mirar Se disolvió No, no, no Tu mirar Tu mirar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Corre Mintiendo Siempre Mintiendo Siempre 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 Valora Tu vida Valora Mi vida Valora Tu vida Valora Mi vida Valora No 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 No